Y felicidad a todas las madres que lo ven ustedes. Muchas gracias, muchas gracias. Te voy a hacer una pregunta porque yo me quedé con la noticia pasmada como se quedó todo el mundo y ya no he sabido más nada. ¿Cogieron a los ladrones que entraron en tu casa? Ah, no, todavía no. ¿Todavía no los han cogido? Todavía, todavía. ¿Y no hay cámaras ni nada? Sí, sí, todo. Está grabado todo. Todavía. ¿Eso fue en tu casa de allá? De Las Vegas. En Las Vegas, sí. Ya. ¿Y se puede saber más o menos qué fue lo que se llevaron? No, no podía. Arrancaron con una caja fuerte. Se llevaron con una caja fuerte. ¿Qué había en esa caja? Grande, pero estaba vacía. ¿Estaba vacía? ¡Pero claro! Pues entonces no pasa nada. No, y lo más que se llevaron algo sentimental, los cinturones. Eso es lo que más duele. Eso es lo que más duele. Porque después me lo van. Porque compraron otra caja de seguridad y todo ese lío. Pero coño, los cinturones. Rompieron unos, los pares de café, eso los rompieron. Pero todos esos materiales, eso no es nada. Eso es bobería. Hay carteras, muchas carteras mejor que también esas. Ah, pero si no tienen dinero, ¿qué van a guardar? Oye, pero por una cartera y ahí, bueno. Si no tienen dinero, ¿qué van a guardar en esa cartera? Pero es que además con los cinturones no pueden hacer nada. No, no pueden hacer nada. No pueden hacer nada. Por donde quiera que pasen esos cinturones, se van a saber que son los de él. Es verdad. O que lo tengan, no puedes servirlo. ¿Y para qué vas a tener largo? O Chossi me está diciendo, mía, aquí y ahora que eso va a aparecer. Claro que sí. Va a aparecer todo el mundo. Tú vas a ver, tú no te preocupes. Y van a, y van a, van a ser sancionados. Porque lo que hicieron no, no, no fue justo. Ellos se pensaron que seguro en esa caja fuerte había más cosas. No, sí, porque me imagino que pensaron que hicieron su vida ahí, que me ven a mí en la calle, me ven y dije, bueno, esto va a estar lleno aquí de algo. ¿De billetes? Cualquier cosa, ya se cambia en la vida, prende en algo. Y estaba vacía. Estaba vacía cuando yo viajo, meto la cosa en el banco. Yo te voy a decir una cosa, en serio, entre todo, no en serio. Yo soy el ladrón. Yo me llevo a la caja fuerte de él. Llego a donde esté, porque esta gente seguro va a ir a un almacén o algo de eso. A meterle mandaria, eso, candela, dinamita, lo que sea. Tienen que pagar para que lo hicieran, seguro, porque una caja fuerte es grande, seguro, que tienen que pagar. Y yo abro y no hay nada, yo voy y me fajo con él. No, yo no me fajo con él. Perdóname, es que estás más loco todavía si se faja con él. No, yo cojo tremendo encabronamiento. Ni la vi, tú no vas a poder hacer esto. Puedes ser un ladrón de respeto. Yo le dije después de eso, porque lo que más, también una cosa que duele es que son dos, tres cubanos. Ellos estaban buscando algunos relojes que yo tengo, que lo ven en la calle, sino yo los tengo en la calle. Y yo le dije, para coger esas cosas tienen que meterse conmigo allá adentro. Pero cuando yo no estoy ahí, eso tiene el banco, una parte en el banco, una parte la traigo para Miami. Tienen que meterse conmigo allá adentro. ¿Y estabas de vacaciones cuando eso pasó? Sí, yo siempre vengo aquí a Miami, sí. Pero la casa estuvo sola nueve meses. Yo peleé el año pasado y me fui nueve meses sola y no pasó nada. Este año, una persona que iba a tu casa, que te salga mala, ya. Este año hice una fiesta, entre los otros. Fue una persona, porque ya te dije, el año pasado tuvo... ¿Tú crees que fue una persona que tuvo esa fiesta? Una persona que tuvo esa fiesta y salió... ¿Y tú sabes? Esa persona fue. ¿Sospechas? No he pensado mucho en eso. Pues, puede tener sus sospechas porque no puede acosar a nadie porque no tiene pruebas. Exacto. Imagínate tú. Tengo a uno. A uno que se metió lo tengo. Pero no tengo... ¿En serio? Exacto. No tengo... ¿Sabes cómo se llaman y tú? Sí, sé cómo se llaman y tú. Pero no tengo, no tengo... Pero esos son, como dicen la gente, la mayoría de la gente en mi comunidad a mí me quiere, me respeta. Ponme el nombre ahí, ponme el nombre ahí. Son dos, dos, tres cubanos. Son los peores de nuestra comunidad. ¿Pero son reconocidos, no? No. No, hombre, no. Son delincuentes como hombres. Son delincuentes. Ponme el nombre aquí. Ponme el nombre aquí. Lo voy a tener el cartero. Yo nunca, yo, porque yo nunca pensé que un cubano, tú, otro, pues un cubano se va a meter en mi casa si la mayoría de los cubanos no me conocen. Y te respetan. Venga, ¿tú te quieres mucho? Sí. No me quieres poner el nombre. Esos son, tú sabes, en toda la comunidad hay gente buena y gente mala. Ok. Entonces, esa es la basura. Mira qué discreto es que no me quieres poner el nombre. Lo metes en el cartero, lo meto en el cartero, lo crucifico. Es mejor que no cartero. No, no, yo. No, yo te dije, amigo mío, no me da la gana. Y lo que hicieron fue una injusticia. Y una limpieza, porque después eso, lo que ha llegado ha sido bendiciones. Tú sabes que eso pasa también. Muchas veces. A veces, a veces hay que mover las fichas de una forma u otra, ya sea que las muevas tú o te las mueve otra persona, para bien o para mal, para que otras fichas frescas lleguen a tu vida. Increíble. Increíble. Después de eso, después de eso, wow. Era un levantón en varias cosas de mi vida personal. Qué bueno, mi hermano. Que, digo, coño. Yo no quiero que se metan más, pero, wow, la verdad que. ¿Qué hubiera pasado si se meten en tu casa y tú estás allá adentro? Eso ya, yo después, uno caliente, dicen muchas cosas. Después de eso, esos son unos cobardes. Ellos saben que yo no estaba ahí. Ellos fueron a buscar, yo tengo, como me ven en la calle, tengo un reloj de cien mil, doscientos mil dólares. Entonces, fueron a meterse ahí. ¿Te lo ganaste? Eso era tuyo. Lio, para meter, para llevarse esas cosas, tienen que meterse conmigo ahí. Conmigo ahí, a las manos le doy una paliza a los tres. Claro. Y a las armas le doy, o sea, 200%, aparte, y tengo armas también. Yo tengo en la segunda enmienda y esas cosas, o sea, eso es, vaya pedo. Pero yo no creo que se metan ahí. No, además, no creo que llegas a las armas tampoco, porque estas dos armas son más poderosas, estas que tú tienes aquí. Esos son, ellos son los peores de nuestra comunidad, esa gente. Porque mucha gente decía, oh, los que están llegando, no, llegan buenos y llegan malos. Claro. Pero toda la comunidad tienen gente buena y tienen gente amada. Claro, pues suerte. Por... Y además no necesariamente tienen que ser los que acaban de llegar. Exactamente. También hay gente que llevan aquí mucho tiempo, que se han dedicado toda su vida a estar robando y a hacerle daño a los demás. Y viven de eso. Y viven de eso. Por tres basuras que se metieron ahí, yo no voy a decir, ah, yo no quiero saber de cubanos. No, no, los cubanos son mis hermanos. Esos son, ya te digo, los peores de nuestra gente. Y mira, ya uno, posiblemente uno que se metió a uno de esos fue el que me dio el nombre y me dijo la persona que ella... No lo dudes. No lo dudes. Y yo lo tengo ahí. De todas formas, no cambia mi vida, nada de esas cosas. Lo que más me interesa a mí también, si yo pudiera darle un dinero grande por los cinturones. Claro. Bueno, veinte mil, treinta mil, cuarenta mil, no sé, por los cinturones, pero para mí eso no es objetivo, porque para mí el objetivo es como que ellos no lo vuelvan a hacer, porque esa gente se dedica a eso. Y se metió el valor. Para meterse en mi casa a una persona conocida, que la gente lo sigue, que la gente lo quiere, y se meten ahí, se meten en la casa de cualquier persona, que no es pública como yo. Y entonces, ¿entiendes? Para mí, cuando han hablado conmigo, yo no doy dinero por cinturones. Los cinturones los cogen y los queman. A mí no me importa eso. Yo doy dinero por las personas, por lo que fueron, nombre, apellido, todo, para que no lo vuelvan a hacer a más ningún cubano. Déjame hacerte otra pregunta. En caso de que no aparezcan los cinturones, cosa que no te deseo, coño, ojalá que te aparezca. Ojalá que te aparezca. De todas formas, eso, con el favor de Dios, más adelante, la WBA me lo da. Eso te quería preguntar. ¿Te lo puedes recuperar? Eso fue un caso nacional y salió por donde quiera. Todo el mundo sabe eso. La WBA, después, con el favor de Dios, me lo da. ¿Los cinturones tienen cosas de oro? No, es algo sentimental. A lo mejor pensaron, a lo mejor pensaron también, porque hay delincuentes que son muy brutos, a lo mejor pensaron que esos cinturones son de oro y que tenían oro. Vamos a derretir el oro y de pronto, cuando empezaron a derretir, aquí era una ojalá. Y entonces, imagínate tú. Eso es algo sentimental. El valor es algo que no tiene precio.